En otro orden, el frente al Servicio Nacional de Salud han llegado residentes del sector Nuevo Amanecer. Usted se preguntará por qué. Bueno, estas personas que residen el 17 de la carretera de las Américas tienen importantes solicitudes que hacer. Y vamos a conectar con nuestra compañera Tania Nibar, que se encuentra en este lugar de la protesta, para decirnos qué es lo que está pasando. Tania, pasamos contigo. Tania Nibar, pasamos contigo. Con un centro de salud que tenemos en nuestro sector Nuevo Amanecer, el cual lo formamos nosotros mismos, la comunidad. Buscamos una casa, hicimos todos los procedimientos. ¿Qué sucede? Vía gerencia y vía regional nos resolvieron, nos ayudaron todos. Pero ¿qué sucede con los nombramientos cuando llegan al Servicio Nacional de Salud? Se estancan. Un año trabajando sin cobrar. Entonces, ¿cuál es la razón de estar aquí esa? Vinimos cinco veces a coger cita con el director ejecutivo y nunca se lo decían, nunca nos llamaron. Entonces, esta es la razón por la cual estamos aquí. Un año trabajando en un centro de salud sin cobrar el personal. ¿Del primer nivel? Del primer nivel. Hemos conformado cuatro UNAH con 7.500 familias. Nosotros podemos decirle en ese sector cuántas embarazadas, adolescentes tenemos, cuántas personas te ve, cuántas personas. Por renglones nosotros podemos decirle. Nosotros somos un ejemplo en toda esa zona. Podemos decirle a ustedes también. En todos los renglones de enfermedades, porque nosotros hicimos un levantamiento completo en todas esas comunidades. Entonces, es justo que a ese personal que está ahí se nombre. Es justo que ese personal de ahí, como dice la Biblia, que cada obrero es digno de su salario. Entonces, pero ya vinimos aquí. Hemos hecho, porque también hay que hablar, hemos hecho un preacuerdo, un acuerdo con el director ejecutivo. El director del Servicio Nacional de Salud, Rosa Chupani, nos recibió. Nos dio una esperanza que hoy a las cinco de la tarde nos llama para darnos respuesta. Así es que esperamos. Confiamos en la palabra empeñada de él después de Dios, porque hasta donde lo conocemos es una persona de palabra. Quizá sus funcionarios que él tiene abajo no le hubiesen dicho lo que estaba pasando. Porque, como le digo, la regional nos resolvió, la gerencia nos resolvió, el problema estaba aquí. Y si el problema estaba aquí, porque lo conozco, que es un hombre serio, fue porque él no tenía conocimiento. Esperamos no tener que volver aquí, porque confiamos en su palabra empeñada. ¿Cuántas personas estamos hablando que laboran en este centro y qué son, médicos, enfermeras? Sí, tenemos entre médicos, enfermeras, promotores de salud, secretarias. La dotación completa contamos con 34 personas. ¿Ninguna ha cobrado en un año? No, no han visto a Linda, hasta ahora. ¿Hay alguna de ellas aquí que pueda comer? Sí, claro, claro. Tenemos aquí a una promotora de salud, tenemos un médico, tenemos médicos aquí. ¿Cómo ustedes se hacen para el día a día si no están cobrando y están trabajando? Mi amor, tenemos que ir a los colmados a coger fiaos. Ya nosotros no nos fían en los colmados. Nosotros estamos en una condición que nosotros no podemos pasar por la puerta. No es porque los maridos no están pegando cuernos, sino es porque debemos demasiado en el colmado y ya no nos fían. Yo tengo cuatro niños, soy madre soltera. Ayer, justamente ayer, me cortaron la luz, porque tenía dos días de atraso que no había podido pagar. Entonces, nosotros pasamos hambre, pasamos vergüenza, pasamos sed detrás de lograr los objetivos que ellos nos hubiesen pedido. Porque en realidad nos pedían unos objetivos uno tras de otro. Y nosotros, como teníamos el deseo de que en nuestro sector existiera un nuevo, no un nuevo amanecer, un centro de salud en el nuevo amanecer, nosotros hicimos todo lo que nos pidieron. Y hasta ahora, todavía no nos han resuelto nuestro problema. Queremos el nombramiento. Solamente el problema es recursos humanos que tenemos. Solamente el problema es recursos humanos. Si se nos resuelve el problema es recursos humanos, el nuevo amanecer es feliz de hoy en adelante. Que no somos felices. ¿Cómo cuántas personas se atienden en el centro? Bueno, nosotros tenemos una estadística ahora mismo que se están atendiendo entre 40, 35, 38, 50, 60, depende. En el día completo, porque se elabora de 8 a 5 de la tarde. ¿Qué servicios están ofreciendo? Bueno, estamos ofreciendo los servicios de medicina familiar, medicina general. Tenemos inclusive hasta un ortopeda que está dándole servicio a la comunidad. Estamos dando todos los servicios que da una atención primaria, aún con los recursos precarios que tenemos. Bueno, ahí está la denuncia. Más de 30 personas que están laburando durante más de un año en este sector. Sin embargo, no están cobrando ningún tipo de salario. Lo hacen, hasta ahora lo están haciendo de manera voluntaria, esperando pues que se les pague por los servicios que están ofreciendo. Darte las gracias, Tania Nevar, por este reporte.